Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy, qué consigna nos sorprende en nuestro Twitter. Mira, la tenemos a Rosalía. Viene con video la consigna del día de hoy, a ver. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Mayonesa, mayonesa, no puedo vivir sin mayonesa. Yo llevo mayonesa en el bolso. ¿Qué? Mayonesa con verdura, mayonesa con pollo, mayonesa con arroz, con todo, con todo. Con patatas fritas, también mayonesa. Para mí, no se puede... Mayonesa, ketchup. Me encanta mucho. ¿Y eso es mayonesa? ¿Estás comiendo mayonesa a cucharadas? No. ¡Tremendo, chicos! Decime que no estás comiendo mayonesa. ¡Oh, qué buen tema! Bueno, típica de la canción de 15, casamiento. ¿A raíz de esto qué? ¿Sabes qué me hace acordar el panacismo de ella? ¿A la mayonesa, a la Rosalía, a la mayonesa? Mi mamá le ponía mayonesa a la sopa. Dame los cinco. No, pará. Vos no, vos no. Pero iba a contar que mi viejo hacía lo mismo. Mi viejo enfermo de la mayonesa. ¿Mayonesa a la sopa no? Sí. Ay, por favor. Pero vamos con la consigna del día respecto a esto. Rosalía comentó que no puede vivir sin mayonesa. Y contó en una entrevista cuáles son las cosas esenciales para ella. Por eso, hoy, en los 15 mejores, queremos saber qué llevas en tu bolso sí o sí. ¿Un objeto esencial en tu vida? Te leemos en vivo. Bien, esas cositas que no pueden faltar, que antes de salir volvés, porque si te la olvidaste, sentí que ya va a ser un mal día o un día perdido. Te falta el aire. ¿Viste? Te falta el aire, decís no, no. Yo tengo, yo tengo mi cosita. ¿Tenés? Sí, sí, sí. Ahora los vamos a mostrar. Vamos a mostrar nuestros esenciales. Queremos saber los tuyos. Te leemos acá, en vivo, en los 15 mejores. Arroba Quiero Música TV para que ya empieces a escribirnos y a mandarnos. Ahora sí, vamos a pasar al primer puesto. Arroba Quiero Música TV.